Y seguimos con más información a esta hora de la mañana que hace referencia precisamente a toda esta situación que vivimos por la pandemia del COVID-19. Y es que las diferentes agremiaciones de comerciantes han hecho un llamado importante al alcalde de Bucaramanga, ingeniero Juan Carlos Cárdenas, y al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para que así como se está haciendo la reapertura progresiva de templos, de gimnasios y demás sectores del comercio, pues también haya un cambio en ese pico y cédula. Ellos solicitan que el pico y cédula vuelva a ser por días pares e impares. Se espera que con el pico y cédula que pase de par a impar, por lo menos el 50% de las personas puedan salir. La alcaldía de Bucaramanga ha anunciado que se espera agendar algunas reuniones con los alcaldes del área metropolitana para analizar la posibilidad de modificar el pico y cédula. Durante las últimas semanas se han estudiado otras medidas, como puede ser el pico y cédula de pares e impares. No obstante, por el momento, la determinación tanto de los alcaldes del área metropolitana como del gobernador de Santander es continuar con la medida de pico y cédula de dos dígitos hasta el final de esta semana. Por ahora se tendrá en cuenta el comportamiento de las personas durante la primera semana de reactivación económica en gimnasios, restaurantes e iglesias. Se espera que continúe la reapertura gradual en Bucaramanga para evitar aglomeraciones y contagios masivos.